La canción Ka'asher Arad Yajalof, Cuando pase el temblor, fue lanzada por Soda Astéreo en el año 1985. Ashir Ka'asher Arad Yajalof, Cuando pase el temblor, Bukhzá, Adidei Soda Astéreo, Bishnat, Elef Chamot, Svonivechamesh. Antes de escuchar el video, Latin Songs Translated to Hebrew, o YouTube, Latina Hebraeum, y en el chile. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 13. 17. 18. 19. 20. 19. economic yna, 22. Hay un sede en mi vida, un mundo y una vez. O-O-O-O O-O-O-O Arad Te amaré K'esar Arad ya chalof Te amaré K'esar Arad ya chalof